No sé si está bien o mal Afuera está yo Viendo por tu culpa Las nubes las hace llorar Yeah Yo buscando respuestas en el cielo Peleándome por dentro Camino en contrapiento Manchándome la 6 for one No sé si está bien o mal Cuando todo se cae solo yo lo sé Poco hecho mi día tranquilo No me conoce Yo ando escuchando el rap Con la capucha puesta Sabiendo que con tu mirada Me molesta Me molesta Aunque cada paso pese kilo Si el mundo no hace caso Perseguilo Guacho di lo que tenía Y tengo más Porque si caigo es con estilo Aunque si vos no estás a casa Yo no puedo dormir tranquilo Mami Si todo se te cae Creo que sabes a dónde ir Una L y una B en your mind Mami Si todo se te cae Creo que sabes a dónde ir Una L y una B en your mind Y aunque ya casi nadie me vea como antes Sigo siendo el mismo tres pasos adelante Ahora todos llamando quieren ser parte Pero yo solo como con quien pase hambre Vengo del barrio de los inmigrantes Dime dónde estás Ve que voy a buscarte Te llevo pa' el rudo A la zona de Gante Ahora que encontré Lo que un día buscaste No sé si está bien o más Afuera está yo Viendo por tu culpa La nube las hace llorar Mami Si todo se te cae Creo que sabes a dónde ir Una L y una B en your mind Mami Si todo se te cae Creo que sabes a dónde ir Una L y una B en your mind